Y ahora, ¿qué hago? Dios mío, ¿ahora qué hago? Estoy embarazada y él no lo sabe. Estoy sin trabajo, ya no estudio. Voy a ver a mi amiga, a ver si me puede ayudar. Hermano, te agradezco todo lo que has hecho por mí. De verdad, te lo agradezco. Era mi obligación como hermano mayor, pero el mérito es tuyo. La verdad es que cuando pienso por lo que he pasado, ¿qué habría hecho si llego a estar sola? Hermanita, cuando una persona lucha por su vida y pone el corazón en ello, siempre gana. Es verdad, pero siempre con la ayuda de alguien. En este caso, la mía, tu hermano mayor. Es lo que tenía que hacer. Cuando pienso en las miles de muchachas que hay ahí fuera, sin ayuda y sin apoyo, me invade una gran tristeza. Es una triste realidad, hermanita. Pero lo importante es que te hemos recuperado. Juvenal, tengo una amiga que le está pasando mal y me gustaría ayudarla. ¿Qué puedo hacer? Lo primero, identifique el problema que tiene tu amiga. Está embarazada. Su novio la ha dejado y no está estudiando. Eso suena muy grave. Sobre todo, por lo de que está embarazada. ¿Dónde puedo ver a tu amiga? Hemos quedado aquí. Debería llegar ya de un momento a otro. De verdad, mi hermano. Quiero ayudarla. Pues ya está. Vamos a esperar a que llegue. Reina, no sé si voy a poder con esto. Amiga mía, claro que tú puedes. Una chica tan joven y ya con problemas. Te prometo que no te dejaré sola. Además, mi hermano nos va a ayudar. Yo pasé por algo parecido. Tú ya lo sabes. Créeme que tú puedes salir de esta. Hermanita, deja que tu amiga se siente entre nosotros. Lo primero de todo, cuéntame qué problema tienes. Como te habrá dicho mi amiga, estoy embarazada. No tengo trabajo. No asisto. Y mi novio me ha dejado. Todos los chicos son unos cabrones. Tengamos calma. No todos los chicos son iguales. Menos tú, mi hermano. Tú siempre estás ayudando. Lo primero será ir a asuntos sociales para saber qué se hace en los casos como este. Es verdad, mi hermano. Nuestro país ya mira por estas situaciones. Recordad, chicas. Lo importante es qué hace uno mismo para reaccionar. Entonces, ¿qué debería hacer? Me siento perdida. Este es el momento en que vamos a pedir información. Mi hermano, ¿a dónde? Este no es como tu caso. Aquí por medio hay un bebé. Y esta chica no tiene a nadie. De acuerdo. Haremos lo que nos digas. Pues eso. Vámonos. Hay mucho que gestionar. Me siento muy bien. Me siento muy bien. Me siento muy bien. ¿Qué es esta? ¿Qué? 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 ¿Qué, qué? ¿Qué? 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 Chicas, no sé cómo hacerlo. Siento que todo el mundo me empuja. Lo primero, tranquilidad. Lo segundo, saber si es el momento. ¿Y cómo se sabe cuándo es el momento? Simplemente te lo diré al corazón, que para esto no hay prisas. Man, estás siempre cotoreando. Las chicas siempre hablan mal. Bien, man. Ni podemos vivir con ellas ni sin ellas. No sé vosotros, pero las chicas del medio me gustan mucho. ¡Fuera! Pues ese chico a mí también me gusta. Cosas ya salen. Hay que mirar muy bien, no tengas prisa. Ese chico es bastante mono, pero no te fíes. Es que me gusta. ¿Qué gustar? Primero hay que llenar los bocillos. Menos de billetes de cinco mil, o cinco mil, o diez mil. Yo no quiero pedirle su dinero, solo quiero hablar con él. Primero la pasta y después el amor. Es solo la pasta. El chico me gusta, no quiero hablar de dinero. ¿No ves lo que dice Shakira? Tienes que facturar. No quiero eso, solo quiero conocerle. Es que parece tan mono. ¿Qué? ¿Qué ha sido? Eh, llámame. No tengo tu número. Dos, 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 cinco, cinco, seis, seis, siete, siete. Ok, te llamo. Dos, 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 cinco, cinco, seis, seis, siete, siete. Chico, dos, dos, siete, siete, siete. Gracias por ver el video.